La promotora y administradora de playas reforzó los operativos de limpieza en la franja de arena y cuerpo de agua en estas vacaciones de Semana Santa. El titular de la dependencia, Misael López Ocastillo, informó que se desplegan más de 350 personas diariamente en tres turnos para la atención de las playas como parte del operativo vacacional. Tenemos tres turnos, el turno de la mañana, el turno de la tarde e implementamos el turno de la noche. Eso nos está dando muy buen resultado el turno de la noche porque hay turistas que se quedan todavía hasta 11, 12 de la noche y por eso implementamos el otro turno para que al otro día temprano ya esté limpio la playa. ¿Cuánto es el personal operativo que despliega la administración? Mire, tenemos 315 gente, hemos contratado 60 personas de empleo temporal y 15 guardavidas. Con esas personas nosotros estamos trabajando al 100%. Antes del inicio del periodo vacacional fue entregado mobiliario de playa y equipo para su limpieza, con lo que hoy Acapulco recibe con una nueva imagen al visitante. Hoy, este vecino de playa tiene nuevas torres de guardavidas, 8 barredoras marinas, sillas, camastros, botes de basura, herramienta y hasta un tractor. Le da otra vista, la verdad ahorita estamos equipando la playa, vamos a equipar todo lo que es caleta, calentilla y roqueta, perdón, una parte de papagayo, pues le da otra vista. Le da otra vista con este mobiliario nuevo, todo lo viejo lo estamos recogiendo ahorita para que el turista pues se lleve una buena imagen de este mobiliario del puerto de Acapulco. Israel Riccardi Noticieros Televisa